hola amigos que tal y están bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal viene el día de hoy les voy a enseñar cómo poder exportar cómo poder crear un modelo en 3d utilizando una página web y pues mediante blender colocarlo en after fed y demás y poder pues animarlo bien lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a esta web que se llama mis amo que lo único que el requisito que tenéis que tener en cuenta es que debéis de estar registrados para poder descargar cualquier animación que estáis viendo destacar de este tipo para después como digo para después crear una animación mediante blender cinema 4d y demás y exportarlo a tercer y con el plugin de elementos de vais a ver lo que vamos a hacer bien vamos a ver a hacer algo similar a esto vamos a irnos al último que yo he creado sería este de por aquí sería animaciones tan bonitas como éstas lo veis animaciones similares a éstas como veis utilizamos un modelo en 3d una animación y vamos vamos creando pues como veis en diferentes tipos de animaciones con after effects y el plugin de elementos bien vamos a cerrar vamos a descargar lo que tenéis que hacer como digo lo que es estar registrados una vez de registrados aquí arriba nos aparecen dos opciones carácter y animación primero lo que tenéis que hacer es elegir un una animación elegir un modelo en este caso por ejemplo nosotros vamos a elegir antes y como habéis visto había elegido este que está aquí vamos a elegir ahora este este modelo y una vez que ya lo tengáis de esta manera aquí lo tenéis este es el modelo que hemos elegido o vais a esta opción que dice animación animations y aquí pues elegís la animación que más os guste vais viendo animaciones y pues elegís la que a vosotros os parezca más divertida o llene más os guste más vamos a ver por aquí alguna vamos a ver este está como es aquí fijaros está pues ocupa 456 fotogramas ustedes ya lo que deseen si quieren una animación con mucho mayor peso o alguna animación de más pequeña que puede ser de 60 90 fotogramas y demás vamos a elegir por aquí alguna y está por aquí a ver qué tal y ésta tiene 105 vamos a retirar para cada play ver fijaros esta animación tiene 105 fotogramas y otra bien yo voy a elegir esta de 160 por ejemplo aquí la estáis viendo claro hay muchísimas animaciones elegís la que desees bien una vez hecho esto le tenéis que dar esta opción si no estáis registrado no va a funcionar es gratuitamente le dais a esta opción de descargar y aquí os sale este cuadro en el cual pues tenéis que descargarlo conforme está aquí no tocar prácticamente nada a no ser que os queráis que sea mayor calidad en 60 fotogramas y demás yo os aconsejo que lo dejéis conforme está o incluso si queréis descargar de algún tipo de formato diferente al que estáis viendo pero para lo que vamos a crear lo vamos a dejar así el skin es la piel aquí nos dice que si queremos que lo con piel o sin piel en este caso vamos a dar con piel y aquí pues nos dice que es la reducción si queremos reducir los fotogramas nosotros decimos que no que no queremos reducir los fotogramas que sean los 160 fotogramas que estáis viendo en la animación 30 fotogramas por segundo formato fbx hay que descargar dos opciones ahora lo vais a ver vamos a descargar la primera que sería para la animación en concreto y la segunda pues sería para todo lo que se refiere a vestimenta contornos de piel y demás aquí veis que ya se nos ha descarga en nuestra en nuestra carpeta de descargas de nuestro equipo automáticamente volvemos a darle a esta opción de download y en esta ocasión ya hemos elegido el formato fbx que no va a valer para hacer la animación en blender o cinema 4d y ahora para utilizar esta para utilizar la piel y demás en el plugin de elementos de necesitamos esta opción que sigue dae collada le damos un clic aquí igual todo solamente con esa opción le damos a descargar y ahí se nos descarga pues todos el color la piel todo lo que nos lo vamos a poder hacer en el m3d y de esta manera ya lo tendríamos aquí lo veis como se nos descarga aquí a la izquierda el archivo winrad vamos a cerrar la web de misano porque ocupa muchos recursos como hoy hay muchos elementos en la animación y pues si no vamos a la ram pues estáis viendo que la ram está funcionando a tope ahí lo estoy viendo un 37 por ciento de memoria ram ocupada porque este esta web ocupa varios muchos recursos bien vamos a cerrarla y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta en la cual tenemos todo esto bien vamos aquí a descargas aquí tenemos el archivo fbx que nos va a hacer a servir en blender o en cinema 4d y aquí el archivo un gran extremo será el archivo un gran y aquí como estáis viendo nos deja aquí el archivo dae para las texturas y aquí pues todas las texturas que nos vamos a utilizar en el plugin de elementos de esto es lo que realmente necesitas vamos a dejar la carpeta abierta nos vamos a ir a blender podemos hacerlo tanto en blender como en cinema 4d lo vamos a hacer en blender a ver dónde está por aquí blender abrimos blender y os voy a enseñar cómo exportar todo esto bien vamos a quitar esta opción que nos aparece siempre al abrir blender y lo que queremos que es anima e importar importar pues ese archivo fbx para ello lo vais a dar fill file archivo bueno vamos a poner está en inglés vamos a ponerlo el programa en español para ello despliegue hacia arriba por aquí estáis aquí o vaya preferencias y en preferencias bajamos hacia abajo aquí lenguaje en inglés lo vamos a poner en español aquí español aquí lo tenéis fijaros qué fácil ya tenemos nuestro blender en español vamos hacia abajo y vamos a habilitar aquí la red de cita dentada también vamos a habilitar la opción que dice en línea de tiempo ahí lo tenéis para crear los fotogramas que necesitemos y lo estáis viendo vamos a ir ahora si archivo a abrir vamos perdón 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 archivo importar importar y aquí donde dice fbx ahí vamos a abrir y por la carpeta de descargas que es donde tenemos ese archivo cvx como habilitó lo tenéis en las texturas fbx le dais aquí importar y ya nos aparece nuestro muñequito animado con esos tres puntitos por aquí esto lo que vais a hacer es dándole aquí a un dije a me tour le vaya a quitar el ojito y ya se nos queda nuestra animación damos al play y como veis ahí ya comienza la animación de nuestra de nuestro bonito nuestro amigo con el público bien pero nosotros lo que queremos esos 160 fotogramas para el que aquí nos dice que son 250 nosotros queremos que sean 160 nos situamos en el fotograma 160 como está viviendo y aquí le ponemos uno y fin le ponemos 160 160 ahí lo tenéis eso sería todos los fotogramas que menos va a exportar la animación nos va a exportar 160 fotogramas vamos a subir un poquito para arriba y lo podéis ver y lo tenéis y ahora si le damos al play se va a quedar en 160 le hemos exportado dos una vez que llegue a 160 separa la anima bien ahí lo tenemos y simplemente lo que tenéis que hacer ya es muy sencillo ya simplemente es exportar esta animación porque como digo la piel la estructura y demás lo vamos a poner en el plugin de elementos de en a 13 vamos a archivo exportar y en esta ocasión vamos a exportar este ojo esta animación este modelo vamos a exportar en un modelo aquí está viviendo en un objeto o bj esto es muy importante wave from obj vale es importante le damos aquí y vamos a crear en el escritorio si vamos a crear una nueva carpeta nueva carpeta que le vamos a poner el nombre de pues animación animación hombre con puro como uno ahí lo tenemos y ya le dais a aceptar tiempo simplemente os situáis en esa carpeta animación hombre con puro y le dais a exportar pero antes de exportar le vais a decir que queremos incluir toda la animación es importante si no no lo va a hacer bien le dais a esta pestaña animación muy importante estación le dais a exportar automáticamente como os veis ahí nos aparezca donde tenga un día el cursor la importación de todos esos fotogramas 150 a 160 hasta llegar a 160 fotogramas veis como sencillo 37 38 tarda un poquito que como digo son muchos bien amigos ya tenemos todos esos fotogramas exportados vamos a minimizar blender y si nos vamos a la carpeta que hemos creado en el escritorio aquí tenéis animación hombre con puro vais a tener todos los fotogramas 160 160 porque nos lo de no los exporta tanto en archivo mtl como en archivo obj que nosotros el que vamos a utilizar es este primer archivo de jota ahora lo vais a ver vamos a dejarlo así también minimizado blender quizá lo podemos cerrar ya no lo necesitamos no guardar cerramos ahora sí vamos a abrir a 13 amigos abrimos a tercero bien ponemos un nuevo proyecto y aquí ya tenemos nuestro a 13 vamos a crear una nueva composición le vamos a poner 1920 1920 1080 1080 y aquí el nombre le vamos a poner lo mismo vamos a copiar el mismo nombre para que copiamos el mismo nombre lo vamos a hacer hacer y aquí le pegamos el mismo la misma de por almas y aquí pues vamos a poner 30 y la duración 20 segundos le damos a aceptar ahí tenemos nuestra nueva composición y ahora sí vamos a crear un nuevo sólido de color azul le vamos a colocar el nombre de 3d 3d le damos a aceptar lo quitamos en la mayúscula y ahora aquí le vamos a colocar el plugin de element que lo tenemos en la carpeta de vídeo copilot element ahí tenéis nuestro plugin de lm cargado bien vamos a ir a escena setup para cargar cargar nuestro modelo en el plugin de elementos de nuestra animación para ello nos vamos a esta opción que dice file import y aquí le damos a 3d secuencia ok es una secuencia de animación bien la buscamos en el escritorio escritorio animación hombre con puro y la primera ya no la detesta cogemos en la primera y abrimos ahí ya vamos a dar la estación que dice uso automático y normal para que nos la detecte en completo modo mayor grande ahí la tenéis y si nos acercamos a ella y lo tenéis y tenemos nuestra animación que si le damos a esta opción de para que empiece la animación fijaros aquí tenemos todos los 160 programas no está guardado más de 60 aquí donde acaba y ahí a fijaros ahí es donde acaba lo ponemos en el fotograma 1 y lo tenéis y ahora sí vamos a colocar los materiales el materiales que no sirvan vamos a ir ahora a los materiales vamos a exportar toda la piel de este este muñeco para ello nos vamos a estar primer material aquí lo tenéis material vamos hacia abajo pero no hacia arriba y aquí donde dice en difus vamos a antes de todo tenemos que irnos a nuestro elemento desde nos vamos a proyectos y vamos a importar la carpeta donde tenemos los materiales y no está en descargas aquí en descargas ok cogemos los tres materiales y los arrastramos a nuestro proyecto en a tercero bien y ahora estos tres igual lo arrastramos hasta a tercero vamos a quitar el ojito este es el especular normal boom y difus bien no vamos a m3 de proyecto de controles de efectos y aquí en justo el layer justo en texturas y mapas en el layer 1 vamos a colocar la lectura especular en el layer 2 la normal boom en el layer 3 el bosque difus y lo tenéis los tres materiales y ahora sí vamos de nuevo dentro de nuestro elemento que ahora dentro de nuestro elemento de vamos a ir colocando los materiales lo tenéis que sería material material y aquí donde dice difus el primer material difus damos un clic le damos a ok ahí lo tenéis le damos a ok segundo material segundo material vamos a normal boom y le metemos el mapa de relieve y lo veis como ya se nos marca todas las arrugas de la camisa todos los contornos de la pie de la cara y demás vamos a meterlo en todos los materiales con base de lại mismo y luego tenemos lo tenéis lo tenéis el marzo no este igual este igual en el sujeto y no no i i un gloss in it y pero no teca y no va a ir a los zapatos todos bien hemos sacado un suelo en el cual le vamos a dar una dimensión de 4.000 y por aquí 4.000 y vamos para verificar colocarlo más o menos así en toque con las zapatos y a este suelo le vamos a colocar un material prosader metal metal de él y a este metal de él le vamos a probar aquí en 20 20 lo tenéis y aquí en la de model le vamos a dar de reflex mode mirror surface para que se refleje todo y ahora sí nos vamos aquí al en mi momento el entorno el mismo mismo en black light para él y vamos a darle este por ejemplo aquí en mi momento le ponemos tres aquí en brillo le subimos un poquito y el de la saturación la bajamos un poquito y este mismo es un poquito por aquí así vamos a colocar más animaciones por ejemplo no nos hacía modelos de por aquí un poquito más vamos a ir creando más cosas las animaciones animar la escena también este igual lo giramos vamos a hacer más pequeño evidentemente así pero vamos a colocar nuestro amiguito lo vamos a colocar en el canal auxiliar número 1 speaker no le vamos a llevar el balón que lo vamos a animar lo vamos a colocar en la auxiliar número 2 la ruleta la ruleta así en el canal auxiliar número 3 y más o menos así le damos a ok y ya tenemos todo ok vamos a sacar capa nuevo cámara Zoom con el 35 minutos va a aceptar un nuevo look at vamos a mover la cámara en poquito y vamos a mover la cámara en poquito a 7 4 y vemos cómo se mueve nuestro amiguito nación vamos a irnos a cámara con la tecla p la tecla sí más a punto de interés y posición y vamos a hacer una pequeña animación no está viviendo así y tirándonos un poquito un poquito 6 más o menos y aquí hacemos un pequeño giro así un poco lo retiramos aquí giramos todo el contorno así así y y y y y y y vamos a aplicar, vamos a play y vemos la en la Z así creo que a la par rota, osea lo que vamos a hacer es activamos en Z lo ponemos por aquí, más o menos por aquí voy a hacer que el balón haga un movimiento más o menos hasta aquí vamos a hacer este programa, ahora desde aquí hasta el 12 vamos a hacer que en Y, en X se mueva un poquito hacia acá y desde aquí te rote, te rote bien amigos, ya tenemos más o menos nuestra escena creada y un poco utilizando la imaginación tenemos, hemos colocado aquí nuevos balones el tipo de música en fin, algunas cosas que tenemos importadas en el M3D y hacemos una pequeña animación tan bonita como esta bien, vamos a irnos al principio y ahora vamos a irnos a la de 3D vamos a ir cerrando por aquí algunas pestañas por aquí, nos vamos a ir a esta acción que dice render setting en physical in my moment, vamos a subir un poquito la exposición también la gama, un poquito bien, vamos a ir trotando todas las opciones de render vamos a cerrar por aquí, en lifting la luz la vamos a poner en automatic por aquí, se ve mucho mejor y al adicionar lifting en rotación vamos a ver que la luz de aquí, desde Y hasta el final pues de, por ejemplo, dos vueltas igual vamos a hacer en Z, vamos a darle un click y aquí al final desplazamos y le ponemos por ejemplo 3 con 3 en el lifting, en las sombras, vamos a activarla vamos a subirle un poquito el ray tracing nos lo vamos a colocar bien, el ambiente de oclusión lo activamos le subimos la intensidad, vamos a subirla a 5 el multi sapling le subimos a 2 ahí opciones avanzadas, aquí nada la recepción, vamos a activarlo lo subimos un poquito y aquí también el Glock, vamos a activarlo vamos a bajarlo aquí un poco, y aquí también el Long, vamos a afinar un poquito todo vamos a activar esta cosilla y aquí vamos a poner el 16 en el SuperSapping 2 bien, aquí con esto lo que hacemos es mejorar todos los filos ya la hoja que tenemos que subir la animación bien, podemos dejarlo más o menos así pero no podemos hacerlo vamos a hacer una visualización completa vamos a activar todo completo y básicamente le damos lo que hacemos bien amigos, ya habéis visto que manera más sencilla de poder animar objetos en 3D utilizando varios programas y que fácil es importarlos a Element 3D y dar una animación tan bonita como esta vamos a estar viendo objetos en 3D los podemos traer desde el web desde otras páginas web y mediante algunos programas como hemos utilizado Blender, After Effects y el plugin de Element para dar este tipo de animaciones bien amigos, espero les haya gustado este pequeño y sencillo video tutorial en el día de hoy si es así, manita arriba suscríbanse al canal como siempre os digo y sin nada más que añadir me despido hasta los siguientes videos tutoriales chao amigos adiós chau